En el mundo del físico-culturismo hay atletas que van mucho más allá de los límites. Este es el caso de Esteban Cardoso, un físico-culturista que hizo de Bolivia su hogar y su campo de batalla. Mi nombre es Esteban Agustín Cardoso, tengo 34 años. Vivo actualmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero soy de Ascensión, Paraguay. Realmente cumplí cuatro años hace dos meses, cuatro años que estoy en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vine para cumplir un sueño y para poder trascender a nivel internacional en lo que me gusta y me apasiona, que es el entrenamiento personalizado y el físico-culturismo. Me despierto y lo primero que hago son 45 minutos de cardio en ayunas, luego desayuno. De ahí me voy a entrenar una hora de pesas, más 45 de nuevo cardio. Y ya de ahí preparo mis comidas para todo el día y me voy a trabajar hasta la noche. Este año tengo como objetivo ganar 10 eventos oficiales reconocidos por la Secretaría Nacional de Deportes de mi país. El próximo desafío y mi primer desafío del año es el evento del 20 de abril, el torneo Apertura de la IFBB en Bolivia, Santa Cruz. El segundo desafío es en Luque, el torneo República, donde van a estar dando pasajes a Argentina-Mendoza para representar al Paraguay en Sudamérica a nivel internacional y también pelear por los Carnet Elite Props. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!